En primer lugar, pues este proyecto se origina de lo que es la Asociación de Hoteles, de Hoteles con Hoteles. Posteriormente, a partir del trabajo que llevamos a cabo en la Asociación de Hoteles, surge la creación de la marca empresarial turística, Estado de Tlaxcala, imagina, descubre, ¿no? Y esas dos instancias, tanto la asociación como la marca, bueno, pues dio la pauta para crear una otra instancia que se fundó hasta la empresarial turística para los señores. La asociación, pues nace en 1993, la Asociación de Hoteles, ahí la señora Octon, en paz descanse, la trabajó con algunos compañeros de Apisaco, de Tlaxcala, de aquí, de Guamanca también. Pero dejó de funcionar, más o menos como, no tengo el dato exacto, pero de pronto dejó de funcionar. Llegamos al 2004 y ahí es donde su servidor y la licenciada Nita García, ella como presidenta de la asociación y yo como vicepresidente, la retomamos. Le solicitamos a la señora Octon que nos permitiera retomar la asociación para poder trabajar en los proyectos. Y amablemente aceptó, en el 2010 establecemos, pues, cinco líneas estratégicas que nos permitieron, pues, empezar a trabajar con el fondo PIME en ese entonces, con el gobierno del presidente Calderón y con el gobierno del Estado. Estos directrices, pues, la regulación normativa en la prestación de servicios, reducción de costos y gastos de operación, profesionalización del sector, mejoramiento de las instalaciones, comercialización de productos turísticos. Entonces, eso nos permitió, pues, darle direccionamiento al actuar de nuestros agremiados en la asociación. Somos 60 miembros, 60 asociados, 50 de estos asociados están participando en la marca turística y principalmente son de 3, 4 y 5 estrellas. Aquí tenemos una foto de una de las reuniones que tuvimos el año pasado. A través del tiempo, pues, esas cinco directrices se convirtieron en ocho y hemos estado trabajando proyectos a partir de estas ocho, todos siempre con el apoyo del gobierno federal y estatal. Esta oficina está operando con un perfil muy bajito porque aún no tenemos los recursos suficientes para, pues, ir a concursar los eventos en los diferentes estados, ver convenciones. Aquí estamos convencidos de que podemos atraer, hay entre ocho mil y nueve mil eventos al año en el país de menos de 500 personas que muy bien nosotros podemos atender dentro del estado. La sustentabilidad ecológica va muy de la mano con las compras en común, el desarrollo de proveedores, disminución de costos y gastos de operación. Aquí lo que hicimos fue comprar equipos fotovoltaicos para ahorrarnos lo que pagamos por la energía eléctrica, nosotros la producimos, hay ustedes que ya se benefician hasta con el 100% del consumo. Y, ya les decía, regulación normativa, profesionalización del sector, estamos desarrollando un programa de formación dual, tenemos a chicas y chicos de, de, con alertes a cual, con el área de administración, estamos preparando a gestores de la calidad que puedan ayudar a madurar los sistemas de gestión de calidad moderniza que se están implementando en las empresas. Y, actualmente, de forma muy firme, muy decidida, lo que estamos impulsando ahora, pues es el desarrollo de productos turísticos. Aquí es donde se inserta, precisamente, este proyecto de lo que es el desarrollo del producto gastronómico y turístico, que en un momento más les van a dar a ustedes el diagnóstico, pero también la articulación del clúster. Todo esto, la base fundamental fue la asociación de hoteles y moteles. Entonces, como pueden ver, pues tiene mucha lógica lo que hemos estado construyendo, porque la asociación de hoteles es el ente jurídico que nos permite solicitar recursos, bajar recursos de los diferentes programas del INADEM, del Instituto Nacional Emprendedor de la Secretaría de Economía. Y como son proyectos que benefician a un número grande de empresas, pues nos compran la idea. Y ya llevamos 20, más de 20 proyectos y con una inversión de 51 millones de pesos en estos 12 años. Entonces, pues hemos tenido bastante éxito con estos proyectos. Entonces, les comentaba en relación con el proyecto de la marca, por qué creamos la marca. Esta idea de marca, pues ya tiene 20, 22 años, me acuerdo muy bien, cuando estaba en campaña Joaquín Cisneros. En esa época, pues empezó a hablar en la campaña de la necesidad que el Estado tenía de desarrollar una marca. Y pues a través del tiempo, pues se nos quedó grabada esa idea. Y en el 2009, pues pudimos, apoyados por la Delegación de Economía, pudimos retomar este proyecto y hacerlo realidad. Esta marca es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El título de propiedad lo tiene la Asociación de Hoteles. Sin embargo, lo compartimos con todos los empresarios. Actualmente, pues empezamos 38 empresas y ahora somos ya 165 los que estamos participando. Si sumamos a lo que son productores y proveedores, pues ya somos más de 200 empresas las que estamos participando. Entonces, como pueden ver, este proyecto, pues sirvió como un proyecto detonador para la integración del sector. Esto lo habíamos intentado anteriormente, ya en un par de ocasiones y no lo habíamos logrado. Primero lo quisimos hacer a través de las propias asociaciones, calidad, que había calidad en el estado en ese entonces, después desapareció, con la asociación de haciendas, con la asociación de agencias de viajes, pero francamente no pudimos. Se rompó el proyecto, pero después lo que sí funcionó fue presentar el proyecto y las empresas de diferentes giros, como estamos viendo aquí, pues se fueron integrantes. Fue muy interesante el fenómeno. Finalmente, hicimos la presentación de proyectos de 2016, el 19 de octubre. Algunos de ustedes también nos hicieron el favor de acompañarnos, ofrecimos un desayuno, nos invitamos al gobernador, le dimos un reconocimiento por los apoyos que nos ha brindado durante estos seis años. Es muy bien importante captar que nosotros como empresarios tenemos que trabajar con autoridad, su corazoncito, pero finalmente pues nuestros negocios son nuestros negocios y hay que cuidarlos. Necesitamos políticas públicas que nos permitan pues obviamente ese crecimiento y ese desarrollo. Así es que nosotros hemos trabajado pues prácticamente con tres gobiernos, el de Sanaya, el de Ortiz y con el de Mariano González Salud. Tenemos que hacerlo buscando, pero eso solamente lo podemos lograr si asumimos el proyecto como nuestro. Necesitamos hacer proyectos y venderles la idea al gobierno de tal manera que nos puedan apoyar, porque si no entonces ¿en qué nos van a apoyar? En lo que ellos quieran, pues no, 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 no es así la cosa. ¿Cuáles son esos dos, los dos proyectos que estamos ejecutando en este, ya en este 2016? Es el de la campaña de la promoción de inclusión, es la quinta, ahí es donde estamos incluyendo los servicios del doctor Montesinos para desarrollo del producto gastronómico y Donati Tlaxcala. Donati Tlaxcala es un proyecto, de este yo no lo impulsé, lo impulsó el gobierno federal a través del INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor con el gobierno del Estado. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos comprometidos con la competitividad, este es el nombre completo del proyecto, proyecto integral para fortalecer la posición competitiva de las empresas del sector turístico, participantes en la campaña de promoción y difusión de los servicios que se ofertan mediante la marca Estado de Tlaxcala ni te imaginas, descubre. Muchísimas gracias por su asistencia y sin más preámbulo voy a presentar al doctor Antonio Montesinos, que nos va a hacer el favor de explicar, de hacer la presentación de todo lo que es el diagnóstico, que surgieron, salieron datos mucho, muy interesantes. Damos un reconocimiento y de bienvenidas. Muy buenas tardes. A sobresalir que en el caso de este tipo de diagnósticos, no son diagnósticos que normalmente se hagan, porque la gente quiere respuestas rápidas, acciones rápidas y que después tienen lo mismo, una duración muy rápida. Entonces un diagnóstico te da precisamente los lineamientos para poder establecer programas, planes con programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el caso de este diagnóstico, yo creo que hay que resaltar mucho el trabajo que está haciendo la marca, el trabajo de Juan Carlos, a quien agradecemos mucho la coordinación y que nos haya permitido colaborar con ustedes. Y es de resaltar que la información se está dando de manera totalmente pública. Muchas veces la información nos las piden y se queda guardada en algún cajón. Porque lo mejor hubo gente a la que no le convenía porque salía en esa información. Y aquí lo que estamos nosotros diciendo es la realidad, porque ya explicaremos un poquito cómo fue el estudio, pero lo primero que se hizo fue consultar a la comunidad, gente común y corriente que andaba por las calles. Y entonces le preguntábamos para ellos qué era importante como patrimonio gastronómico, qué consideraban ellos importante en su región. Entonces le preguntábamos primero a la comunidad y esta gente de la comunidad nos fue llevando, me científicamente se le llama una bola de nieve, porque ellos mismos empiezan a recomendar a otra gente, hasta que terminas tocando a los principales líderes. Con hablo de líderes no lo de la gente más poderosa, de la más rica, gente que realmente liderea por su presencia y sobre todo su intención de ayudar a los demás. Antes que pensar en el turista, tengo que tener seguridad alimentaria. Hoy es el segundo problema de la humanidad. La ONU en sus 17 objetivos para la sostenibilidad para el año 2030. El segundo es reducción del hambre. El primero es reducción de la pobreza. ¿Y qué nos dice esto? Pues que lamentablemente tenemos, según la FAO, 790 millones de personas desnutridas o con hambre. Es un dato viejo, nosotros ya hemos hecho proyecciones. Estamos hablando de casi mil millones de personas con hambre. Y por el otro lado, por increíble que parezca, se desperdicia 1.3 billones de toneladas de alimentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo más? O sea, no es que no haya comida, sí hay comida, pero se pierde y se desperdicia. Ya lo veremos, la problemática, que aquí mismo nos encontramos, una problemática muy grave con los módulos de información. Yo las veces que he venido siempre que está cerrado, el de aquí. Y entonces voy a un ayuntamiento y está una persona que realmente no sé qué hace ahí, porque de información turística no queda nada. Y la señora está como un bebé, ¿no? Y está más entretenida en ver sus cosas que en atender a un turista. Y nomás le da un folleto. Falta de vocación, falta de profesionalización. Pero lo mismo pasa en la capital, ¿eh? Voy, pregunto, este, el chico estaba chateando, ¿qué hace, qué hace? Y le digo, pues a ver, dame, ¿cuál es tu Facebook? No, pero a ver si me contestas, ¿no? De verdad, así en el módulo. Oiga, sí, permítame. O sea, le digo, oiga, ¿me pueden para formación de un restaurante de cocina tradicional tlaxcateca? Tuvo que meter a la computadora. Entonces agarro y le digo, oiga, me han dicho de una nota de, ¿por qué? ¿Dónde está? Oiga, ah, sí, permítame. Y entonces empieza a ver un mapota que está atrás, ¿no? Y de ti, Marínez, allá. Aquí, plasco. Allí está, sí. Y mayor información, ¿qué hago? Ah, ahí se da. Entonces imagínate yo turista que no conoce a plasca. Me voy a aventar 45 minutos una hora para ver si me atienden igual de peor que ese señor. No voy. Me regreso. O sea, él viene con una pretensión y se va decepcionando. Entonces, esto nos duele. Pero si queremos crecer, tenemos que saber dónde nos duele. Porque si no es como cuando vas al doctor, ¿no? Yo siempre que llevo un proyecto, les digo, bueno, ahora sí, díganme dónde nos duele. Y no me digas con que, mire doctor, al ritmo de un amigo le duele acá. No, no. Tú, ¿dónde te duele? Si no, ni yo, ni nadie te pueda ayudar. Porque no eres lo suficientemente maduro de asimilar tus áreas de oportunidad. Ahora, claro, vamos a ver que también tenemos grandes oportunidades. Si no, no estaríamos aquí. Saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y lo más importante, cómo llegamos. Que son los resultados de este diagnóstico. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano, tienen Twitter? ¿Cuántos de ustedes tienen Instagram? ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Todos, ¿no? Se comprueba el estudio. Sabemos directamente, el Estado de Tlaxcala se comunica por Facebook. Después por Twitter y los últimos son Instagram. Y en el caso del turismo gastronómico, la red que más usan es Instagram. Porque somos muy visuales. Muy, muy visuales. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener un hashtag. Para quien no sepa lo que es el hashtag, componer este gatito que le llamamos vulgarmente, nos conectamos al mundo virtual. Y entonces, ese tema, a mí que le interese ese tema, lo va a dar con ese hashtag. ¿Estamos de acuerdo? Hay comunidades muy poderosas. De cientos, a veces de miles, hasta de millones de personas. Entonces, si nosotros ponemos hashtag gastronomía transcalteca o hashtag gastronomía guamantla y ponemos un comentario positivo, la gente va a saber que sí, existimos. Y vaya, existimos. Gastronomía guamantla, el muégano único en el mundo, ven y degústalo, con gran hospitalidad. ¿Qué es cocina o gastronomía? Cuando les digo, les hago esta pregunta, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Comía, experiencia, ¿usted? Pues diversión. Diversión. ¿Qué pasa si cambio esa palabra por sistema alimentario? ¿Qué se te viene en la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Yo te veo y veo tu bordo enorme. El pan. El pan, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Acá? ¿Qué se ve en la mente? Las bemeritas. Las bemeritas, ¿no? Yo pensé que iba a decir otros metales. Quiero seguir buscando por ahí. ¿Usted? La flor de calabaza. La flor de calabaza. ¿Quién vio un campesino? ¿Quién vio una cocina tradicional? ¿Quién vio el campo? Yo me imaginé una cocina de humo. Una cocina de humo, no. ¿Quién vio un mesero? ¿Quién vio un barista? Se da cuenta, ese es un problema muy grave. Porque la gente, cuando hablamos de gastronomía, pensamos que son alimentos de vidas y cocineros. Y es mucho más. Y eso es lo que hoy está cambiando al mundo. Tenemos que empezar a hablar, nosotros aquí, si fuera así, ¿cuántos de ustedes son cocineros? Todos. Uno, dos, tres, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes tienen otra relación con la gastronomía que no sea cocinar? ¿Se dan cuenta? Todos tenemos algo que ver. Y no necesariamente cocinamos. Entonces, eso se llama cadena de valor alimentario. ¿Cuál es nuestra definición? Contro lo que hemos estado hablando. Pues, es el conocimiento razonado del arte de producir, crear, transformar, evolucionar, preservar. Y salvaguardar las actividades, el consumo, uso, gozo, disfrute de manera solidaria y sostenible. Del patrimonio gastronómico, mundial, cultural, natural, material, mixto y todo lo que respecta al sistema alimentario de la humanidad. En Tlaxcala, se han ido sumando poco a poco, ya tienen su segundo encuentro. Usted tiene aquí en el Estado una gama importante de negocios, pero ayer estuvimos cenando en Évoca. No sé quién conozca Évoca. Levante la mano. ¿Quién lo conoce? Ok. Bueno, quien no lo conozca es el restaurante más conocido en Tlaxcala, fuera de Tlaxcala. Y lo que está haciendo este señor, que se llama Nascomonina, está haciendo cocina del Valle de Tlaxcala, contemporáneo. Y es curioso porque va más gente de fuera, no sé, casi el 70%, 90% gente de fuera de Apisaco. Entonces es muy interesante, porque la gente con la que yo trabajé de Apisaco, me decía, es que en Apisaco no hay nada. Se te hace poco que el restaurante más importante del Estado está en Apisaco. Entonces no hay nada. ¿Y cómo sí logra ir gente? El 90%. ¿Se dan cuenta? Entonces yo siempre he creído que donde más luce la flor, es en el peor pantalón. ¿Es así o sí? Sí. Entonces vean, Apisaco, feo, peligroso, no vaya. Me encontré un mercado maravilloso, elevado, pero un mercado donde incluso ya los fruteros te los tienen, listos, un mercado limpio, organizado. Ayer conocimos al líder, afortunadamente lo invitaron y me dio mucho gusto, y yo creo que hay más. Estaba orgullosísimo. ¿Cómo se fijaron en los mercados? Claro, las primeras de la tierra, en los mercados, en las fondas, en los artesanos, en las esquinas, en las panaderías, ¿no? Ahí está la verdadera cocina tradicional.